Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Teotec y en esta oportunidad vamos miren a responder a un suscriptor nos está preguntando cómo nosotros podemos quitar miren esta cuadrícula por más que se creen hojas miren por más que se creen hojas siempre está ahí presente bien y obviamente si escribimos quiero que observen que lo tienen como fondo no en realidad para desactivar estas cuadrículas es muy fácil pero simplemente están como guías miren si nosotros presionamos control p que es imprimir no nos aparece acá las cuadrículas pero donde lo desactivamos miren lo fácil que lo podemos hacer nos vamos a la pestaña vista un clic en vista y acá miren acá en este grupo que dice mostrar le vamos a quitar le vamos a quitar donde dice líneas de cuadrícula ok le quitamos y quiero que observen que ya desaparece si lo quieren volver a activar simplemente otro clic y marcamos la palomita y miren que nuevamente nos aparece la cuadrícula no así que no se olviden miren acá pestaña vista y desactiva si no quieren ver o activa si quieren ver las líneas cuadriculadas no y eso prácticamente sería todo como pueden ver es muy sencillo la solución si tienes alguna otra pregunta puedes comentar este vídeo para yo responderte bien conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima y